Bueno, pues a petición de muchísima gente que me pidieron que hiciera preguntas y respuestas ya que estamos con el tema de la cuarentena, aquí lo traigo, ya os dije que iba a tardar unos dos días después de que terminara la historia así os daba un plazo para que respondierais todo el mundo y nada, voy a responder humildemente respecto a mi opinión de todas las preguntas que vosotros me deis, esto no quiere decir que sea la mejor opción la peor, simplemente mi opinión e intentaré hacerlo de la forma más sincera posible vamos a empezar, en este caso Rubén Trinidad 16 me dice que si sigo confiando en Trivion, claro que confío en Trivion son un equipo súper profesional, tiene cebo muy bueno, tackle muy bueno y la verdad que para mi gusto una de las mejores bolas del mercado que es Ciprinus más, una bola que me ha dado peces en todo el lado que he ido, es un todoterreno y la verdad que son unos profesionales muy buenos os recomiendo que probéis esa bola precisamente que seguramente os va a dar peces donde vayáis me pone por aquí Rubén Andújar Andújar, no sé porque sigue para el lado y no se puede ver ¿Vendrás algún día de pesca ruidera? pues la verdad lo tengo pensado es un sitio que me llama muchísimo la atención ya sabemos los barbos que hay ahí que son tremendos yo soy muy fanático de los barbos me encantan y es un sitio que no me voy a quedar sin pisar lo único que me pasa es que no tengo todavía coche pero bueno, más adelante nada que tenga coche intentaré moverme tanto para ruidera como para otro lado a ver me pone aquí Álvaro 4 Garfisher ¿puedes hacer un vídeo con montajes nuevos? claro, dime ya haré una pregunta también si queréis para que me digáis los montajes que queréis aprender yo me los estudio veo como los podemos hacer e intento hacer un vídeo tutorial de cómo hacerlo de la forma más fácil posible ¿vale? ¿qué Ezebon me recomiendas en escenarios difíciles en primavera? pues en escenarios difíciles en primavera Álvaro que es tu segunda pregunta precisamente te recomiendo pescar con semillas es un cebo súper natural más natural que eso no vas a encontrar lo van a extrañar menos y seguramente te dé peces a ver César Pkp ¿de qué manera afrontas tus sesiones? ¿de stalking? y que se suele ir bastante pues yo cuando voy a stalking intento que sean fechas como las de ahora llegando ya a primavera que es cuando los peces están más activos voy buscando el movimiento de los peces en el agua que se vean ondas que se vean los peces comer directamente desde donde yo esté por ejemplo si voy por un sitio alto que se vea el agua por debajo pues voy viendo donde comen donde no comen y luego ya a raíz de eso sabiendo lo que comen en el entorno pues me adapto un poquitín ya sea por ejemplo si en un sitio poco pescado con bola le pesco con semillas si puedo pescar con bola pues pesco con bola o con lo que sea intentando seleccionar o lo que sea simplemente es eso lo más natural que vamos lo más normal que uso es lo más natural que suele ser por ejemplo lombrices cosas así que eso por ejemplo para el stalking es una bomba también hay que pescar con con un montaje muy liviano que no tenga muchísimo peso que no se le vea eso bueno ya lo expliqué en un vídeo que tengo por ahí pero de todos modos si queréis más adelante hago otro vídeo a ver otra pregunta vale me pregunta la vijaps que que me ha dado más resultado en orellana y que si hago cebadero yo como quien dice cebadero no hago porque hoy en día hacer un cebadero es un poquitín atraso porque si tú haces un cebadero va a llegar otro y te lo va a quitar así que no soy de los que hago cebadero simplemente pesco con postura y lo que más resultado me ha dado es cebar con semillas y pescar con una chufa con dos maizitos encima tipo en Nugman os dejaré por aquí una foto para que lo veáis y la verdad que eso ha sido lo que me ha dado mi récord mis peces más grandes quitando uno o dos y es lo que utilizaba mucho antes de estar con marcas y eso es con lo que de verdad he sacado peces gordos gordos no quiere decir que por usar marcas o usar bolas sacas peces más más chicos porque la bola en otros escenarios si no utilizas bola no sacas peces gordos pero bueno aquí en Orellana precisamente la semilla y la chufa está a la orden del día o sea se ha cebado con miles y miles de kilos por lo cual es lo que más peces te va a dar y lo que más te va a como lo digo lo que más te va a garantizar una captura vale a ver Rafa 44 a ver si subes un vídeo jugando al juego de carcís más adelante cuando pueda pues lo subiré vale Pérez Rodrigo Sergio me pone por aquí que se han probado los cebos de Carstudy Cruz en Orellana yo en mi mano no los he tenido pero los he visto los tienen amigos míos y os puedo garantizar que es una bomba de relojería son cebos que no huelen pero bueno si os veis sus vídeos que lo explicarán mejor que yo son cebos que sueltan muchas partículas están hechos a partir de ciertas cosas y lo que hacen es activar la quimiorrecesión del pez la quimiorrecesión del pez como quien dice si van partículas en el agua los peces captan las partículas las filtran y bueno pues lo que hace es eso que los activa el apetito tal cual para que me entendáis no os explicarlo muy bien ya digo os pasáis por el por el vídeo de Carstudy Cruz os lo pondré por aquí arriba vale para que lo veáis o por aquí no sé dónde sale y os pasáis y básicamente son una bomba yo los he visto en acción he visto sacar peces gatos he visto sacar carpas y muchas veces cuando no salía ningún pez los han sacado ellos son cebos que son una bomba super naturales los tienes que congelar porque si no se van a poner malos de los naturales que son eso es garantía de calidad también hay que decirlo y nada os digo que los probéis porque no os va a defraudar sobre todo la 30 la bola que se llama la 30 es una bomba por lo que tengo vídeo ¿cuánto hay que cebar más o menos en primavera o en verano? a ver depende el año eso me lo está preguntando J.Polo depende el año porque por ejemplo hay años que se hace mucho frío comen muy poco entonces ralentizan el metabolismo pero por ejemplo este año ha hecho mucho calor las carpas han seguido comiendo bastante y este año he estado cebando con un kilo de comida y se han comiendo mientras que otras veces con una mallita de PVA sobraba por lo cual depende el tiempo que haga y el calor que haga pues eso lo va a incrementar a que los peces estén más activos o menos activos a ver Gonza creo que se pronuncia porque G0NZ4 Gonza ¿cuál es tu récord de carpa? pues mi récord de carpa actualmente le tengo en 22,6 kg le saqué mi segunda sesión de carfishing y la verdad que no me lo esperaba porque saqué una de 15 y luego una de 22,6 kg cuando en ese momento no sabía ni siquiera hacer casi montaje eran unos montajes que me había preparado un amigo mío y súper básico como quien dice montaje para cuando hay mucho fango en el fondo cuando hay mucho mucho fango como quien dice supongo te estás refiriendo a que cuando tú lanzas tiras para atrás de la caña y se nota que el plomo se queda clavado en el fondo pues para esas situaciones yo te recomiendo hacer un montaje de helicóptero que te vas a evitar todo eso porque el plomo se hunde y se queda al cebo arriba ¿vale? con un pequeño pupaz para que se quede por encima del fango se va a quedar levantado y el plomo hundido entonces no vas a tener problema de que se te entierre el cebo ni nada a ver montaje para cuando hay una capa de alga por todo el fondo del río y espérate que se corta me tengo que meter para cuando hay una capa de alga en el fondo del río y ¿cómo pescarías en esa situación? lo mismo si hay una capa de alga muy grande un montaje de helicóptero te lo va a quitar como estoy diciendo segundo el plomo y se queda arriba y si no pues un cirrí también sería buena opción vamos a darle para atrás que sigamos a ver ¿de verdad los cebo de Trivium eran tan efectivos y tan rápidos o pasaban mucho en el agua? yo con Trivium en sesiones súper cortas vamos que están los vídeos yo no miento en esas cosas lo habéis visto he sacado peces casi siempre pero por ejemplo Homer me ha funcionado unas veces Adamantium otras veces otras veces me ha funcionado extracto depende de la zona pero el todoterreno de Trivium y la mejor bola que tiene Trivium con diferencia es Ciprinus Ciprinus más es súper rápido vamos nosotros cuando estábamos ahí le llamamos como era el cebo del cobarde ¿vale? ¿por qué? porque eso garantiza peces casi en todos lados luego respecto a Chufa lo que mejor me ha funcionado precisamente en Orellana por ejemplo es Homer eso dentro de Trivium y sí eran efectivos claramente lo habéis visto yo el que ha venido conmigo ha visto mi Makuto y sabe que no me salía Trivium y tenía solamente Trivium yo si estoy con una marca estoy con una marca no estoy con varias ¿vale? en este caso ahora estoy con el carpódromo y como estoy con el carpódromo él no me beta de utilizar esto utilizar lo otro yo voy a utilizar todo lo que quiera entonces pues mejor porque así os puedo traer más variedad eso lo responderé más adelante o lo explicaré más adelante que es una pregunta de más posto ¿vale? a ver ¿has probado los Boily de Poison Fenar? para ti la marca el sabor no te importa tanto ¿cómo? no entiendo eso pero bueno Poison no lo he probado lo he visto en persona sé que los peles van muy bien pero las bolas no me han hablado muy bien de ellas todos probarlo no puedo decir una cosa que no he probado como quien dice pero bueno mala pinta no tienen huelen bien tienen un precio muy asequible es un cebo que podéis probar cualquiera así que la verdad que bueno nunca digan nunca como quien dice a ver tema de sedales ¿cuál marca recomienda? mira sedal barato yo cuando estaba en Trivion me di cuenta vale 18 pavos 90 creo o 99 no me acuerdo exactamente por 90 pavos vamos a dejarlo ahí el Netlite de Trivion súper bien pero si no tenemos creo que es el Ecatacle creo que tiene sedales también que son bastante buenos por lo que me han hablado y si no bueno no te salgas de otras cosas como puede ser Aguasima yo que sé temas de esos sedales que son muy buenos el Reflector me han hecho algo muy bien y bueno es el que he estado utilizando hasta hace tiempo y me ha funcionado bien lo que pasa es que yo tuve el de Trivion y el Aguasima Reflector creo que era y lo que pasaba es que uno se le fue el color como es el Aguasima y al otro al de Trivion seguía intacto o sea cuando uno se quedó ya pelado y todo el otro no y lo estaba usando en los mismos escenarios por lo que respecto a Grecia al de Trivion calidad-precio es súper buena yo lo recomiendo en un 0.40 o un 0.37 me da igual que quieran meter va genial y no lo digo porque hay hasta un Trivion ya digo que ahora iré probando más sedales con el tiempo pero porque básicamente al estar con Trivion he utilizado otras marcas ahora voy a empezar a utilizar otras marcas iré probando y ya más adelante os podré contestar estas preguntas con más base incluso pero vamos Aguasima súper bien el de Trivion súper bien el que cojáis va a ser una buena opción a ver ¿en qué te entretienes en las largas horas de espera hasta que pico un pez? pues la verdad que tengo poco que esperar porque yo como siempre estoy haciendo vídeos cuando estoy pescando me entretengo en estar grabando todo lo que pillo animales montajes a mí mismo hablando yo qué sé miles de cosas entonces por eso yo me suelo aburrir poco mientras que espero que pico un pez y si no pues suelo llamar a los amigos hacer algún directo con vosotros como he hecho otras veces cositas así a ver tu montaje preferido cuando pescas con semillas según Javito pues mi montaje favorito es una chufa con dos maecitos es el montaje más efectivo que he visto a día de hoy sé que los hay más efectivos lo sé pero para mí para mi gusto y para donde yo pesco una chufita de un tamaño no muy grande no sé si se verá aproximadamente así con dos maecitos de enterprise puesto encima eso es una bomba a ver ¿boilis o semillas? a ver si hacemos una sesión y un vídeo básate por mi canal amigo vale el canal ya me le dirá ¿cuál es? porque no me le sé me metí en tu perfil cuando le mandaste esto pero no lo vi así que no le he podido ver pero bueno yo respecto a boilis y semillas depende de la situación lo he dicho ya pero me quedo por ejemplo para Sierra Brava boili pero para orellana semillas yo donde yo pesco que suele ser guadiana y donde amo mi orellana semillas sin duda las mete rápido en el cebadero no no le da cosa comerlo porque es un cebo que lo aceptan súper rápido entonces para mí la semilla lo natural es lo que mejor funciona siempre pero ya digo si vas a Sierra Brava necesitas bola porque tienes que seleccionar porque hay mucha minita ya a ver que si podría enseñar mis mejores montajes el montaje más efectivo ya lo he dicho que es el que tiene el Line Aligner con su anti-tangle con su anti-expulsión y una chufita con dos maíces lo llevo diciendo un rato será repetitivo pero para mí es el más efectivo si tengo pescar flotante un Ronnie Rick para mí es lo que más me gusta para mí a ver más vídeos por Guadiana cuando pueda ir porque ahora con el coronavirus no se puede haré más vídeos por Guadiana a ver Guille pone por aquí para verano que me recomiendas para cebar que prefieres boily o chufa en verano si estás en sitios donde no hay cangrejo ni galápago mete las dos cosas bola y chufa o semilla lo que quieras meter te va a funcionar cualquier cosa si estás pescando en un sitio con cangrejo mete chufa pero vamos sin dudártelo porque si no el cebadero te va a durar lo mismo que un asalto a ver Alejandro por aquí tú que pondrías en el bajo de líneas si vas a stalking si ves stalking pues se pueden poner muchas cosas ya lo he dicho antes un cebo natural como puede ser un gusano si lo pones cerca de un arroyo por ejemplo recién llovido porque si está lloviendo empiezan a salir muchos animalitos de la tierra como puede ser gusano lombrices tal con el aire cuando pega las olas en la orilla mueven los insectos que hay dentro de esa tierra un gusano puede venir muy bien pero no un gusano de estos de un mago sino una lombriz la podéis coger en el campo en cualquier lado que eso se encuentra en cualquier lado y si no pues tiráis unos puñaditos de semillas y pescamos con un maicito por ejemplo en plan de estos de goma o con un maíz natural con una chufa ya digo para esos momentos que necesitas aceptación rápida lo natural por ejemplo creo que de Krypton hay una cosa que tengo muchas ganas de probarlo que si ya es una bomba la semilla de por sí es como un pegamento ¿vale? que se pegan las semillas a él y lo a lo mejor formas como una bola de semilla que eso tiene que ser una bomba de relojería sobre todo en orellana si pones dos o tres chufitas echas una pelota con un corcho en medio o algo que flote puede ser una bomba de relojería y sobre todo para verano o en sitios que haya mucha minitalla pero que no coman bola también puede ir muy bien no sé cómo se llama ahora mismo dejaré también una fotito para que lo veáis bomba seguro eso para pescar súper bien a ver ¿qué me he perdido? ¿cuántas cañas se puede pescar en Extremadura y algún cebo que esté funcionando? eso me lo dice José Manuel cañas en Extremadura máximo tres por persona o sea por licencia tres cañas y algún cebo que esté funcionando depende de donde vaya ya te he dicho en Sierra Blava la bola es un escenario donde comen casi que de todo en orellana la chufa sin duda alguna y en Guadiana puedes pescar con las dos cosas pero lo que yo he visto que actúa más rápido dependiendo que te hablas pero por lo menos los que yo frecuento la chufa a ver ¿cuál ha sido tu mejor pez en orellana y con qué cebo? lo he dicho antes mi mejor pez en orellana ha sido 22,600 se me ha ido alguno más grande yo creo y casualidad o no todas me han picado con chufa de sabor piña con dos maecitos bueno miento una de las más gordas que he sacado también en orellana me picó con dos chufitas flotantes de Enterprise no sé exactamente el sabor no lo tengo aquí para enseñarlo os dejaré también una fotito para que lo veáis huele como a fermentar ¿vale? es chufa como agria como fermentar que es un sabor de los primeros que hubo de Enterprise por lo que tengo entendido a ver me pone por aquí uno de cuándo vamos a ir a pescar a Godiano pues simplemente háblame y dentro de los planes que tengas tú o los que tengas yo cuadramos una fecha y se ve ¿vale? se me dice Andrés Alisega a ver me pone por aquí bueno soy Dani de Córdoba mi pregunta es ¿por qué decidiste cambiarte de marca? pues simplemente simplemente o sea yo con Trivion estaba genial el trato era genial el equipo era la hostia hablando mal y pronto pero yo dentro de tener un canal de Youtube si yo os digo siempre Ciprinus Ciprinus o extracto 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 no os puedo estar diciendo siempre las mismas bolas las mismas cosas la gente se cansa entonces básicamente lo que no quería uno es aburrir al público y dos aburrirme a mí mismo yo de usar siempre lo mismo ya me cansé yo soy una persona muy chicharachera muy enrea me encanta probar miles de cosas entonces estar atado a usar siempre cuatro cebos y cuatro cosas no me gustaba y yo es que no soy una persona que vaya a utilizar otra cosa mientras estoy en una marca o sea no soy así entonces básicamente lo que más me impulso a eso fue el no tener prohibición de usar cebos poder utilizar lo que yo quisiera traeros al canal lo que yo quisiera y poder ayudar a más gente con el tema de si me preguntan oye esta bola esta marca que tal va pues si yo la utilizaba puedo decirle pues mira va bien por esto por esto por esto que igualmente lo hacían trivión pero claro como yo me estanqué con esas bolas entonces ya no podía probar otras cosas que iban saliendo en el mercado básicamente es por poder traeros más variedad de productos al canal y poder probar yo más variedad de productos en el canal ¿sabes? básicamente no tiene otra cosa simplemente eso porque con trivión estaba súper bien y me trataban súper bien a ver me preguntan por aquí que si cazo la verdad que la caza me encanta desde pequeño he estado criado en fincas de caza mayor porque mi padre es guarda y es una cosa que me encanta desde pequeño pesco más que cazo lo digo así porque todavía no tengo el permiso de armas pero es una cosa que me fascina la caza la pesca el tema de todo lo que tenga que ver con el campo incluso las plantas todas esas cosas o sea me encanta todo todo lo que tenga que ver con el campo bueno te pregunto porque me quiero comprar un pato para cebar a car fishing en vez de una barca vale si te quieres comprar un pato y tienes decidido que quieres un pato eso es decisión propia hay gente que prefiere una barca gente que prefiere el pato la barca los pros que tienes es que por ejemplo puedes llevar tu cubito de cebo dentro de la barca puedes ir remando sin que te esté dando el frío del agua todas esas cosas pero la verdad que con el pato a la hora de poner una postura en un sitio específico si te acercas por ejemplo y quieres meterlo entre dos ramas es más fácil mantenerte con el pato sin moverte y sin sin la de arte donde tú quieras ponerte porque con las piernas vas haciendo así entonces simplemente la dejas caer tu postura lo echas y es más como más preciso pero la barca para mi gusto es mejor por el tema que puedes llevar más cosas es más cómodo pero el pato también ocupa menos eso depende de lo que tú quieras pero ya digo el pato si le prefiere para el tema de poner posturas por ejemplo en el río Guadiana te sobra y te basta y vas a meter unas posturas que vas a flipar las vas a poner donde tú quieras a ver me pone por aquí bueno es el mismo chaval tú que tienes pato que me recomiendas se usa bien y sería útil tengo pato a la vez que también tengo barca ya te he dicho si es útil pero depende para qué situación ¿vale? ¿por qué elegiste la modalidad de carfishing? a ver yo llevo pescando desde pequeñito más pequeñito desde los 12-13 años al black bass y al lucio siempre pescaba lo mismo lo mismo lo mismo es más tenía asco al carfishing no sé por qué tenía asco al carfishing pero bueno hasta algún día un amigo mío me llevó tuvo unas picadas se me escaparon y otra vez a la segunda o tercera sesión fuimos aquí a Orellana sin tener ni idea de pesca y saqué una de 15 kilos y luego la de 22-600 que es mi récord una carpa que os voy a poner aquí la foto súper vieja la boca le faltaba la boca las aletas una carpa o sea la habían dado por todos lados que la puse la jurásica la pusimos en su momento y la verdad que me dio una pelea flipante me remolcó con mi barquita una barca de tineña antigua de fibra de vidrio 700 metros casi hasta que la sacamos con una obisea flipante entonces me empecé a empicar a raíz de ahí empecé a leer foros a leer revistas a ver vídeos miles de estas cosas empecé a darle caña como quien dice y me empecé a empicar a empicar a empicar y a día de hoy me gusta muchísimo no quita que también me gusta muchísimo lo que es el BlackBuff el Lucio los Depredadores que es una modalidad que también practico y que quiero empezar a subir vídeos pero básicamente empecé con el Carfishing así hice el canal de Carfishing empecé a crecer poco a poco como habréis visto alguno que habéis visto todos mis vídeos y bueno hasta que estoy como estoy del Carfishing me cuesta salir ya que no me voy a salir en la vida yo creo porque es la modalidad que más me gusta puedes estar con los amigos tranquilamente tomando algo y a la vez pescando y a la vez las luchas que te dan una carpa no es lo mismo con Blas y son más complicadas de coger como quien dice a ver ¿qué alarmas utiliza? Vortex ZXS no sé qué os dejo por aquí la foto también no me acuerdo exactamente el modelo me van súper bien pero bueno ya sabéis lo que pasa con Vortex que va a dejar de tener garantía en breves en breves porque básicamente no sé si se ha ido a la barca rota o que ha pasado básicamente van a quitarlo ¿vale? a ver ¿eres cazador? es que he visto los trofeos de tu espalda y madre mía me pone Iván Torres como he dicho antes me he criado en una finca de caza mayor bueno en varias porque mi padre ha estado en bastante y es una cosa que me encanta soy cazador pero todavía no practico porque no tengo el permiso de armas ¿vale? ¿para qué utilizaría un combi rig? me pone carrasco pues lo utilizaría para evitar que el pez de test te da que no me sale perdón deteste tan rápido el anzuelo o el cebo lo que viene a ser el montaje hecho para que no lo detecte ¿por qué? porque al estar hecho de fluorocarbono y solamente tener un cachito de hilo trenzado se detecta más más tarde cuesta más que lo vean y es más fácil que piquen es una muy buena opción para pescar si no como quien dice ¿habréis un vídeo haciendo montaje y consejos? claro que sí simplemente pedirme lo que queráis yo aunque me habéis por privado yo suelo contestar a todo el mundo tarde más tarde menos y me mandáis un mensaje a privado y yo si me gusta la idea lo apunto y sin problema ninguno ¿vale? que para eso estamos para intentar ayudarnos ¿trípode que me aconsejarías? entre 50 y 100 euros pues mira estuve hablando con César el dueño del carpódromo ¿vale? y claramente él sabe más que yo en eso él ha tratado con más trípode y más cosas yo me informé para ti porque me interesó la pregunta y es una pregunta buena yo también ando buscando un trípode y me quedo con la opción que dice César también para gastarte 100 euros si te vas a gastar menos vale entiendo que te compres otro pero si te vas a gastar 100 euros arrima 20 euros más que por 120 euros tienes el Prology Skybox y con eso tienes trípode de por vida y eso te lo aseguro por lo menos si no es de por vida para muchos años te pongo aquí una foto para que la veas también es un trípode chulísimo y que te va a durar muchísimos años vale a ver seguimos mi récord de carpa por ahora de Royal está en 20 kilos o por ahí 19 y pico no sé exactamente cuánto estaba y de carpa como un 22.600 tengo varias en 20 por encima de 20 por debajo justo pero sigo ahí en los 22.600 clavados que no soy capaz de subir espero este año con suerte pasar esa cifra llevo un añito y medio dos añitos estancado en ese peso a ver esta pregunta no la entiendo bien la he leído antes pero bueno ¿se te ha ido el pez de tu vida tras el anzuelo? supongo que si se me habrá desgarrado algún pez de mi vida de mi vida no lo sé por encima del peso que tengo si se me ha ido una carpa yo creo por lo menos por tamaño no sé cuánto pesaría pero por tamaño y lo que intuí yo cuando la vi por encima de esos 22.600 ¿cómo se me fue? se me estaba metiendo en unas bollas que había y al estar metiéndose las bollas las forcé y la rajé la boca yo creo que fue eso fue cuando empecé a pescar no tenía mucha experiencia y las cañas no ayudaban los montajes no ayudaban por lo cual hay unos técnicos que tiene uno a ver ¿que se he pescado alguna vez en el pantano de Alange? no no he tenido la oportunidad de ir pero más adelante ya digo que me quiero recorrer la mayoría de pantanos quiero cambiar de equipo al completo ¿qué me recomiendas? pues mira lo principal prepárate unos carretes con buena capacidad y duro yo en este caso me gusta la agua de agua o si más pero me gusta mucho más de agua para mi gusto luego ya lo gustan los colores caña tienes que pensarlo mejor porque si tú vas a hacer trayectos muy largos hasta que llegues a ciertos sitios a pescar búscate unas cañas pequeñitas o tipo las Nagescope por ejemplo que son muy duras aunque parezca que no pero bueno eso ya es saber utilizarlas las Nagescope que ocupan poco o cañas de 10 pies tipo unas Sonics que estuve hablando el otro día con un colega porque yo también quiero unas cañitas más pequeñas entonces estoy buscando unas cañas para transportarlas si te vas a transportar las cañas hasta sitios muy lejanos o te quieres meter a sitios que están difícil de acceso cañas pequeñitas si no te importa porque vas a llegar con el coche unas cañitas de 12 pies te van a ir al pelo unas cañas normalitas todo verlo a ver es que no sé cómo explicarte todo verlo depende de lo que te quieras gastar yo me compré unos carretes de agua unas cañas que acorde con lo que tú quieras ya sean Shimano ya sean Sony ya sean NAS ya sean lo que sean y luego aparte dentro de las cosas lo más importante que yo veo es el anzuelo unos anzuelos buenos porque es lo que clava el pez y lo que hace que pesque un sedal bueno y unos trenzados o bajos de línea bueno junto con todo lo que lleva que ya tienes que ver ahí los lescos y todas las cosas pero dentro del equipo unas alarmas también que se me estaban olvidando que tengan un buen rango de distancia que no den fallo que las hay que con el aire pitan tal intenta que no piten con eso que bueno que la pueda regular la sensibilidad y todas esas cosas que sean resistentes al agua unos tensores que no se te pudran con el tema del tiempo por ejemplo si tienen cadena se pueden podrir entonces eso no es bueno unos tensores tipo los magnets que me lo preguntan aquí más arriba de Trivion son bastante buenos o los los cero también de Trivion que son los que yo uso que están súper bien aparte que el sistema que tienen ahora los pliegaré más arriba es de imán no daña al hilo cosas así yo utilizaría ah bueno yo me compraría eso carrete caña alarma y luego ya dentro de ese hálito eso lo que tú mejor veas pero las alarmas y los tensores son súper importantes también y luego ya depende si quieres un trípode o picas el trípode por ejemplo tienes ese que he dicho antes que tiene muy buena pinta y aparte que te va a durar muchos años o unas picas te las compras a cero y no es sociable y así no vas a tener problema tampoco ¿vale? a ver ¿qué número de anzuelos usa? vamos ¿qué número de anzuelos es el idóneo para un boili de 20 milímetros? yo no sé si será el idóneo no lo sé desde mi humilde opinión yo uso un número 6 no me salgo del 6 y del 8 el número 4 lo veo demasiado grande aunque habrá sitios que debas utilizar un número 4 pero yo utilizaría el número 6 a ver ¿cuál o cuál de los montajes que más han funcionado para flotante o ah no vale vale que lo estaba leyendo mal ¿cuál o cuál son los montajes que más han funcionado para fundante y para flotante? para flotante lo he dicho antes montaje que me encanta flotante estamos hablando un Ronnie Rick le da mucha movilidad al anzuelo y queda súper natural y para fundante pues un montaje normal con sus air con su air inner con su antiexpulsión etc como he dicho con un enuma así levantar un poquitín del suelo que haga así eso es una bomba ¿cuál es tu récord y con qué los pescaste? el cebo ya digo no sé si era creo que fue una chufa de piña lo he dicho antes con dos mavecitos de enterprise creo que del mismo sabor y eran 22.600 en orellano ¿qué tipo de montaje me recomiendas en un escenario de agua estancada con mucha alga? agua estancada con mucha alga o un cirrig o buscar las calvas entre las algas si hay huecos entre las algas meter la caña en los huecos o simplemente un helicóptero y se va a quedar encima de las algas ¿vale? es lo que yo te recomiendo todo es probarlo y ver qué es lo que es mejor para tu situación es que no sé exactamente cómo será el sitio ¿vale? a ver ¿por qué he decidido salirme de trivia? me pregunta Adri lo he dicho antes yo me trataba súper bien todo eso pero simplemente quería traer más variedad al canal para poder entretenerlos más y traeros más cosas nuevas no quería estancarme yo soy un pescador que me gusta crecer cada día más y el probar cosas está dentro del crecimiento así que si no probamos cosas nuevas nunca vamos a crecer nos vamos a quedar estancados y yo por lo personal quería seguir creciendo bueno seguimos he tenido que ir a encender la luz porque se estaba haciendo de noche entonces no me iba a ir a ver bien a ver me pregunta por aquí Carpín L ¿por qué tienes tantos trofeos de caza en tu salón si te dedicas a pescar? uno los peces que cojo los suelto entonces no puedo tener los de trofeo y dos los trofeos los cazo a mi padre yo no no cazo ya he dicho porque no tengo el permiso pero bueno si tienes un padre cazador y estás en su casa lo normal es tener muchos trofeos a ver ¿cuánto tardaste en comprarte todo el equipo ya que es caro? ¿empezaste con marcas? a ver hay que ver la respuesta entera que no me dejan ¿empezaste con marcas buenas? a ver yo empecé comprando un poco de todo dependiendo de qué para qué situación dentro de las marcas y dentro de lo que me da mi economía yo como si estudiante tardé en hacerme el equipo en torno a dos añitos ¿vale? ahorrando muchísimo pero muchísimo un equipo no muy bueno pero funcional eran las 35 creo que del decalón que te vienen con su carretito anzuelos sí compré buenos porque es lo que pesca como ya he dicho antes que eran los corda castor creo que eran los crán los corda también los continental y los cursan creo que eran y tema de cebo en eso no os catimaba mucho una marca que me ha funcionado muy 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 bien en Orellana sobre todo cuando empecé era Byfrem que ahora se llama Royal Bytes era una bomba aquí por lo menos no he vuelto a utilizarlo dice que estuve con Trivion ahora ya lo como no estoy con él lo probaré otra vez tengo muchas ganas de coger esas chufas otra vez y de flotante Enterprise eso es lo que yo utilizaba y con eso empecé yo ¿cómo empecé a pescar? pues ya lo he dicho antes me motivó un amigo a ir a pescar al Car Fishing yo no tenía ni puñetera idea pero me empicó el tema de acampar ya me gustaba y eso y nada pues fuimos a un sitio nos acampamos nos lo pasamos bien entre risas tal cual luego otra sesión que saqué los peces eso me empecé a empicar a ir a sitios que aquí en mi zona en mi pueblo hay sitios bastante duros por ejemplo hay dos o tres charcas bastante complicadas saqué peces en la charca me seguí en plan machacando pom 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 hasta que bueno a día de hoy estoy aquí a ver Luis que así vamos a ver si vamos algún día te lo claro ya te lo dije te viene el autobús y bueno ya nos veremos espero que no se está haciendo muy largo el vídeo pero también estoy intentando responderos a todos vale hay muchas preguntas y espero que os esté siendo de ayuda a todo lo que estoy diciendo si os está gustando de todos modos quiero que me comentéis abajo me haría muchísima ilusión ver muchos comentarios y que me deis like si os está gustando vale y si lo compartís con amigos vamos ya una bomba si veo que esto tiene éxito más adelante voy a seguir haciendo más así que vosotros sabréis comentar compartir lo que queráis pero por favor apoyarlo porque esto lleva trabajo y por ejemplo en mi caso en vez de estar haciendo otras cosas hago esto que lo hago con muchísimo gusto porque para mí el hablar de pesca intentar ayudar a gente y todo eso es lo mejor que se puede hacer así que lo dicho vamos a seguir y compartir suscribiros y adelante a ver a ver cómo es el funcionamiento de los Magnes 2.0 lo he dicho antes son tensores en este caso rígidos que tienen dos bolitas vale cuando en lo que engancha el hilo que es así tiene como dos bolitas una a cada lado pegadas y cuando están pegadas pasa el hilo y se abren y deja el hilo dentro entonces al tirar luego pues lo mismo son dos bolas magnéticas que lo que hacen es que no dañan el hilo en nada y protegen nuestro hilo pero a la vez tienen una sujeción súper buena son tensores que van genial a ver tengo un concurso en orellana que me recomienda a Jesús Domínguez se lo voy a recomendar ¿vale? que es el que me ha puesto esto pues pesca con chufas y con dos maizitos flotantes o pesca con dos maizitos flotantes una chufa sola yo si fuera tú pescando en orellana cebo con un kilo y medio de semillas o dos pesco con las chufas como estoy diciendo y profundidad entre 5 metros 6 metros es donde yo tengo la mayoría de mis capturas en orellana alguno me llamará loco por esto pero es la verdad y mis carpas más gordas las tengo sacadas en torno a un metro y medio o por ahí de profundidad máxima así que bueno espero que esto te sirva pero yo pescaría eso 5 o 6 metros en alguna subida calle en alguna rampa echando semillas y pescando con semillas y para evitarte el cangrejo en este caso la chufa a los flotantes o como estuve leyendo el otro día una cosa del mostachón que solo tengo ganas de probarlo es el tema de las piedras esas y esas cosas eso tiene una pinta también genial entonces voy a probarlo más adelante quien sabe mayor captura en horno tejero no he estado en horno tejero así que no tengo capturas en horno pantano muy difícil que tengo muchas ganas de machacarle pero de momento no he ido no le he podido ver ni siquiera en personas como estoy diciendo y es un sitio que me encanta hay mucho cangrejo por lo que dicen pero no tengo nada que me ha sacado ahí mayor captura en orellana en la zona del chalet pues ahora mismo si te digo no lo sé exactamente no te puedo responder eso porque no lo sé ¿cuándo vas a subir el vídeo de pesca en la vida real? me pone Samuel pues cuando pase la cuarentena pues pienso irme lo que haga falta al río o al pantano donde sea porque tengo unas ganas de pescar locas a ver ¿con qué postura y de qué forma te gusta pescar más en Sierra Brava? no he estado en Sierra Brava pero mi recomendación respecto a amigos muy cercanos que tengo yo ahí es pescar o con un snowman en plan un boili con otro boili encima flotante o con una bola muy gorda para que no se lo coman los peces chicos si estás buscando divertirte pesca normal ya está con una bolita de 20 y a pescar si quieres seleccionar pues yo si fuera tú o el snowman se le van a machacar igual pero una bola gorda las va a parar un poquito un poquito no mucho ¿si hago boili caseros cuánto tiempo me pueden durar? pues mira flipper bueno ángel mejor dicho ya que contigo hablo bastante te lo digo más fácil así las bolas caseras al hacerlas tú no tienen como quien dice tantos conservantes como lo que son las bolas compradas yo si hago bolas caseras nada más terminar el proceso de secado como quien dice de tenerlas puestas hasta que se secan las congelo ¿por qué? porque al llevar huevo y al llevar otras cosas naturales como en este caso la última que hice yo de cangrejo se ponen fermentadas la sale muho y se joden ¿qué pasa? que eso pasa a las bolas que son muy muy naturales como he explicado antes entonces congélalas y te pueden durar todo lo que tú quieras eso sí una vez que las congele las puedes usar y volver a congelarlas sin ningún problema yo creo a ver vale ¿qué cebo es mejor para cartas en ríos con mucha corriente? me pregunta Víctor para pesca rápida si hay mucha corriente depende de la corriente que te refieras lo difícil es tener la postura quieta eso va a empezar porque si hay mucha corriente no se puede pescar bien pero yo mi experiencia me dice en sitios que hay corriente si pones un pellet que pesca súper rápido al irse deshaciendo la corriente lleva todas las partículas para abajo activa los sensores de las carpas porque lo cogen rápido suben y se lo comen yo el pellet me encanta un boil y soluble un boil y soluble también es una bomba en un sitio con corriente pero depende cuánta corriente tienes que buscar un sitio donde haya corriente pero no tantísima porque si tanta te arrastra la postura y eso hace que no pesquen nada normalmente ¿vale? consejo para que tus propias semillas valgan para PVA sin que sea con sal vale esto es una cosa que me pregunté yo hace tiempo y me puse a investigar por lo cual es un tema que me parece súper interesante ¿vale? las semillas si las pones sal como todos sabéis muy salada en el tema del maíz no pasa nada porque el maíz ya de por sí tiene sal ¿vale? es salado el PVA no lo afecta porque el agua salada no quema el PVA pero hay otra forma un pelín más cara posiblemente pero que te puede funcionar por ejemplo los botes estos de dinamite que son de como lo explico por ejemplo de piña sabor piña sabor no sé qué tú una vez que has cocido tu maíz coges un bote le llenas de del del aditivo ese ¿vale? de PVA friendly de los que venden dinamite es que no sé exactamente cómo se llama lo llenas echas el maíz ahí le dejas durante a lo mejor si vas a pescar la semana que viene le tienes toda la semana ahí y yo creo que con eso te aguantarán el PVA por lo menos el lance hasta que caiga al fondo y todo porque lo que es el el sabor que tú pongas se come al poco agua que tengas y entonces se convierte todo en la esencia ¿vale? y no te va a afectar al PVA si es PVA friendly tiene que ser PVA friendly ¿vale? ¿algún truco para un boilie casero? estoy empezando a hacer boilie así que no sé decirte pero básicamente te voy a decir métete en internet pone blog mostachón y te va a salir el blog de mostabay de mostachón ahí explica muchísimas cosas para hacer boilie explica recetas y es bastante interesante hay que leérselo porque hay que leérselo pero es un hombre que a día de hoy yo creo que como él hace las bolas no lo vamos a hacer casi ninguno pero vas a aprender muchísimo vas a aprender a hacerte tus propias bolas y bueno nunca está mal leer cosas esas métete ahí y ahí vas a aprender muchísimos trucos ¿vale? ¿de cuántos milímetros usas la malla de PVA? esta es la última pregunta vale yo la uso de 25 milímetros creo que así 25 o 30 milímetros no sé exactamente cuánto es 25 creo que ¿por qué la uso así? porque a mí me gustan las mallas gorditas las hago así cortitas pero las hago gorditas ¿vale? eso para gustos de los colores los hay que les guste un chorizo más largo más corto pero yo me gusta hacerle una cosita así así que gorda para mi gusto ¿por qué? porque así puedo meter también al no ser tan estrechas bolitas troceadas al medio o cositas así ¿vale? eso para gustos de los colores pero yo la uso de 25 milímetros y nada pues aquí terminamos el vídeo supongo que habrá sido un pelín largo pero espero que os haya entretenido espero que más adelante hagamos alguno más que os haya resolvido las dudas si tenéis alguna duda más la ponéis por aquí abajo como he dicho comentar compartir dar like suscribiros a todos los que no estáis y activar la campanita para que os lleguen más en este periodo de cuarentena sobre todo para no aburriros y nada muchísimas gracias a todos los que habéis participado y bueno hasta la próxima hasta la próxima Gracias.